Bienvenidos a este evento. A docentes, estudiantes, invitados especiales y asistentes en general. De esta manera, damos inicio al conversatorio. Invito a la doctora María del Pilar Florian Escobar, directora técnica del CRIUSTA, para dar las palabras de bienvenida. Gracias, doctora María del Pilar. Hola, Luzmi. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en estos espacios de esparcimiento que tenemos. Doctora Álvaro, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Luzmi. Gracias por invitarme. Muy interesante. Entonces, los invito para que acompañemos al doctor Álvaro en todo el conversatorio. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, doctora María del Pilar. A continuación, invito al doctor Álvaro Garner. Y, si me permite, leer su biografía. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Álvaro Garner, posada, nació en Manizales, pero se considera ríos su sueño, ríos su seño, por cuanto sus dos familias, la paterna y la materna, son oriundas de esta población y de Manmato. Estudió Derecho en la Universidad de Caldas, pero desde sus tiempos de estudiante se ve dedicado al periodismo, oficio que ejerció como editor de la revista Gaceta Dominical del diario El País y como presentador en el canal regional Telepacífico. Ambos en Cali. Antes, durante varios años, estuvo vinculado a la patria de Manizales. Allí comenzó a investigar la historia caldense y fue miembro del Centro de Investigaciones Históricas del Centro Occidente de Caldas. Actualmente está radicado en Río Sucio y es miembro de la Academia Caldense de Historia. Ha publicado los libros de Crónica Histórica, Los Místeres de las Minas, Guerras Civiles en el Cantón de Supia y el último radical, Biografía del abuelo Carlos Garner Cataño. Asimismo, el libro didáctico sobre el carnaval de Río Sucio, El Pequeño Matachín. Además, es de resaltar su participación en el carnaval de Río Sucio como integrante y su trabajo realizado en la perspectiva investigativa y organizativa. Bienvenido, doctor Álvaro Garner. Le cedo la palabra. Nos gustaría que nos comentara un poco sobre su trayectoria literaria investigativa de Río Sucio. Hola, doctora Luz Marina, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que me acompañan en este momento en esta nueva etapa que nos comunica desde la distancia. Bueno, yo soy todo empírico. Terminé derecho, pero ya estaba dedicado al periodismo, nunca lo estudié, me forjé sobre la marcha y todo lo que fue llegando en el periodismo fue resultado de lo que se iba haciendo día a día. Lo mismo pasó con la historia. Yo nunca me formé como historiador, sino en los archivos históricos en los cuales empecé a trabajar con el fin de investigar la historia del occidente de Caldas, que es una región asombrosa por su cultura, por sus configuraciones raciales, por la conservación de su cultura, por las tradiciones orales, etc. Y en ese sentido, debo advertir que el título de que existe un macondo en la zona andina no es la clásica hipérbole, la clásica exageración que nace del cariño por la tierra, sino de una frase que profirió el gran historiador colombiano Germán Arciniegas, cuando al enterarse de la tradición, de las tradiciones orales que hay en esta región, dijo, Río Sucio es el macondo de la zona andina. Y conversando con la doctora Luz Marina, pues digamos que nos sirvió como de base para plantear una serie de temas. De hecho, tal y como le dije a ella y a ella le pareció buena la idea, yo no me voy a sentar a hablar de temas varios en los cuales eventualmente podrían ustedes no estar interesados. Más bien vamos a hacer un diálogo y les voy a preguntar a todos los que quieran decirlo, ¿qué quieren saber de Río Sucio y del occidente de Caldas? Bueno doctor, lo primero que queremos saber es, sobre todo esa parte de su cultura, ¿no? La parte, cómo ve en general la cultura en Río Sucio, en cuanto a la música, teatro, danza y literatura. Su historia. Río Sucio como parte del occidente de Caldas tiene una cultura viva. Hay que tener en cuenta que el occidente de Caldas, contra la creencia general de que esto es todo, de origen antioqueño, el occidente de Caldas es de origen caucano. Aquí hay una fuerte cultura caucana todavía, superviviente, mezclada con lo indígena, umbra y con lo africano de los negros traídos a las minas de Zupía, Marmato y Río Sucio desde el siglo XVI. De modo pues que tenemos un mestizaje profundamente arraigado porque también tenemos acá cuatro resguardos indígenas. De tal manera que en los procesos que hicieron los españoles de conquista y colonia, en los cuales el tema de la evangelización era primordial, lo que hicieron el indígena y el negro fue empezar a asumir la cultura en el secreto para preservarla. De tal manera que tanto la religiosidad de esta zona, que es supremamente alta, como la cultura en general son mestizas. Es decir, hay manifestaciones tanto indígenas como africanas como españolas y agregaría inglesas y alemanas por la presencia de la colonia extranjera que hubo en el siglo XIX explotando las minas de oro. Este lo puedo resumir en general y ahí sí les dejo abierto el tema de lo que ustedes quieran saber. Bueno doctor, acá nos está comentando Iris acerca la parte de la historia, que ya el doctor hizo una pequeña introducción porque todavía nos falta un poco más de historia, sobre todo sobre su familia. Quisiéramos saber de dónde proviene su familia, de qué descendencia, de dónde proviene también su apellido. Quisiera que nos contara un poquito sobre esa parte para poder introducir a todo lo que es la historia de Río Sucio, porque ustedes fueron parte fundamental en ese proceso. Hablemos primero de la historia de la historia de Río Sucio, porque Río Sucio es una tierra que es sui generis en este sentido, porque es el resultado de una disputa de más de 100 años entre dos comunidades. O entre tres comunidades, inclusive dos indígenas y una mulata por la posesión del terreno que ocupa Río Sucio. Entonces, todas las comunidades lo necesitaban, los mulatos de las minas de quiebra lomo para tener donde cultivar sus tierras, donde obtener sus alimentos, donde criar sus ganados. Los indígenas del pueblo de la montaña, que nuestra señora la candelaria de la montaña, porque ellos necesitaban, querían trasladar su pueblo. Y los indígenas del pueblo de Cañamomo, porque estaban muy reducidos de tierra. Esto fue una disputa que se llevó todo el siglo XVIII, hasta que en 1769 el virrey Pedro Mesías de la Cerda dijo, No, aquí no van a pelear ustedes más por tierra. Se las entregó tanto a quiebra lomo como a la montaña en comunidad y no van a disputar más. Entonces, se acabó la pelea por la tierra, pero empezó la disputa de qué hacer con la tierra, porque los unos necesitaban cultivar y los otros necesitaban pasarse a vivir. En eso se les llevó otros 50 años, hasta que en 1814 llegaron dos párrocos, José Bonifacio Bonafón a la montaña y José Ramón Bueno a quiebra lomo, quien ya estaba desde 1810. Y ellos lograron que las comunidades se pusieran de acuerdo para trasladarse. Sí, pero a última hora los de quebra lomo dijeron nada, juntos, pero no revueltos. Nosotros nos pasamos, pero guardamos la distancia. La distancia fue que Río Sucio se convirtió en un pueblo con dos plazas principales, con dos iglesias principales y con dos parques, como van a ver acá. En este video. ¿Me dicen si están viendo? Aún no, doctor. ¿No están viendo? No, Álvaro, no estamos viendo. Y estamos sin audio. No, no, el audio no me interesa porque este videito no tiene audio, pero sí me interesa a ver por qué está, por qué está, no me está dejando compartir. Es un audio de 19 segundos, no se preocupen que en esto no nos vamos a enredar. ¿Ahora sí? Vemos que está presentando, doctor. Sí, por eso, pero ¿se ve el video? No, Álvaro, todavía no se ve. ¿Qué va a ir? No, sí está corriendo el video. Bueno, bueno, observen entonces, por favor, cómo el dron se va levantando a la derecha de la iglesia de la Candelaria, que es la de los indígenas de la montaña, y en el fondo, a una cuadra, empieza a manifestarse la plaza de San Sebastián, que es la de los mulatos de Quiebralo. Bueno, esa fue la razón por la cual estos dos pueblos vivieron enfrentados y no se quisieron unir. Y todavía en 1845, todavía en 1845 seguían enfrentados. ¿Ven la foto? Sí, señor. Bueno, esa es la foto. Miren, dos iglesias inmensas, muy bien diseñadas, separadas por una cuadra de distancia, porque Quiebralomo y la montaña no se reunían. Solamente en 1846, es decir, después de 150 años de disputas, vino un decreto presidencial ordenando la unión y surge Río Sucio, pero sigue con las dos plazas. De hecho, y retrocedo un poquito en el tiempo, era tanta la cercanía y eran tantas las disputas que había entre las dos comunidades y entre los sacerdotes que sucedieron a Bueno, que hubo que levantar un muro, perdón, mejor, una cerca que separara las dos comunidades. Es decir, aquí, con 130 años de anticipación, nos inventamos el muro de Berlín. Entonces, para que la gente de arriba no pudiera pasar a la plaza de abajo, no pudiera pasar a la de arriba. Sin embargo, sin embargo, perdón, hay un micrófono abierto que... Mira, Maru, ustedes tienen el computador, la aplicación... Buenas tardes. Perdón, Maris, para que se agarre el micrófono. Perdón, doctor, lo interrumpo un momentico. Por favor, agradezco que apaguen cámaras y por favor sus audífonos, mientras que el doctor está haciendo su intervención. Gracias. Entonces, sin embargo, a pesar de esa separación, a pesar de esa distancia, a pesar de esa cerca, los intercambios amorosos entre ambas comunidades eran muy vigorosos y lo venían siendo desde mucho tiempo atrás. De modo pues que eso contribuyó al mestizaje. Y ese mestizaje se fue plasmando en la medida en que fue uniéndose el pueblo en el surgimiento del carnaval de Río Sucio, que es un tema, digamos, que lo podemos dejar para un rato más. Es más o menos la historia que les puedo hablar del surgimiento de Río Sucio. Luego nos comenta que si podría hablar un poco el doctor sobre la parte de tradiciones. Bueno, eso no es para una respuesta y no para varios libros. ¿Por qué? Porque digamos aquí la música está en plena vigencia. La música de cuerdas, la danza, el baile están en todo su esplendor. De hecho, aquí tenemos el grupo Danzas del Ingrumá, que es un banco de memoria porque este grupo su repertorio lo forjó a partir de las investigaciones folclóricas de su director Julián Bueno, que las llevó a escena con una gran autenticidad, acompañado por músicos campesinos, por bailarines del pueblo, con una calidad enorme que acompañó a Gabriel García Márquez a Estocolmo a recibir el premio Nobel de Literatura. Son en representación de la zona andina de Colombia. Eso habla de la enorme calidad de este grupo que lleva 52 años de actividades. Sin embargo, en el campo ustedes están encontrando continuamente músicos, músicos, músicos de toda clase. Hay unas partes donde florece la chirimía y otras partes donde florece la estudiantina, etc. La gente tiene un gran oído. Entonces, conservamos una cultura musical que en mucha parte es influida y nos proviene desde el sur, desde el Cauca Grande, Popayán y Cali. Eso, así ha resumido. Es que voy contando tiempo y todo lo que hay que responder. Entonces, digamos que me abrumo y trato de resumir mucho. También en la parte bromatológica tenemos un banco de memoria gastronómica impresionante porque aquí se conservan una serie de recetas, por ejemplo, el fiambre o lo que llaman aquí la cena, que no es otra cosa que la proyección de la olla podrida española o inclusive el popurrí francés, hecho con elementos nuestros como son la papa y la yuca, etc. Y con elementos importados como son la gallina y el arroz, etc. Envueltos en hoja de plátano o de viao que tienen propiedades refrigerantes. Por eso se llama fiambre porque se usa, no los usaban para salir al campo y consumirlos a la hora del almuerzo sabiendo que no se iban a dañar. Ahora, tenemos una cultura del maíz que se manifiesta de manera impresionante. Ustedes saben que todo aquello que venga envuelto en hojas se llama tamal en lengua náhuatl. No solamente el que tiene la carnita adentro, sino el que tiene únicamente maíz. Entonces tenemos acá el chiquichoque, que es un pequeño tamalito de maíz niño, un poquito simple para tomar con café, para hacer sopa. Tenemos los bizcochitos. Bueno, tenemos una gran cantidad de comida. Tenemos una variedad de arepas que ustedes no imaginan. Tenemos arepa, la que llaman arepa común, arepa de maíz ancochado, arepa de mote, arepa de choclo, como se dice en el sur. El hogagato, que es una arepa en la que se mezclan la harina de maíz y la harina de yuca endulzadas con miel de caña. Entonces, hablar de la cultura nos tomaría una charla completa. Entonces, la estoy enumerando a grosso modo. El carnaval es una manifestación nuestra de auténtica cultura, que para entenderlo hay que mirar la Semana Santa, que aquí se celebra con un esplendor enorme. Tenemos la fiesta de la Candelaria, en la cual está vigente el culto indígena a la tierra, porque hay una noche de la fiesta de la Candelaria en que se hace una gran libación de guarapo alrededor de la imagen de la Virgen, de una Virgen colonial traída de Quito, en un homenaje, porque esta Virgen simplemente absorbe las cualidades de la diosa de la chicha prehispánica. Entonces, fíjense que si me voy ampliando, hundiendo en las raíces, van saliendo y van saliendo cosas. Por eso me gustaría que me preguntaran sobre qué quieren que me centre. Ok. Doctor, acá tengo una pregunta de Francesca Portugal por los mitos de la música desde los orígenes del cacique Tursaga. Bueno. Esto me obliga a devolverme al siglo XVI. Los Tursagas eran una mita minera de la cultura Tursaja, que estaba asentada en cercanías de Anserma, a 30 kilómetros de Río Sucio, y fueron trasladados más o menos hacia 1585, hacia el pueblo de la montaña, que estaba ya conformado con tres repartimientos indígenas, indígenas agrícolas, mitas agrícolas. Por unos tejemanejes de la política de la época, yo no sabría explicarlo cómo, porque no he encontrado, no lo he encontrado, los Tursagas recién traídos, finalmente fueron los que aportaron los caciques principales de este pueblo de la montaña. Y cuando hablo de caciques principales, es que los pueblos indígenas, cuando estaban conformados por varios repartimientos, cada uno tenía su cacique, pero había un cacique mayor, y a lo largo de la historia, el cacique de la montaña siempre fue originario del clan Tursaga y de apellido Motato. Por eso desde el nacimiento tenían derecho de usar el título nobiliario menor don. Entonces nosotros encontramos don Andrés Motato, don Fernando Motato, don Sebastián Motato, etc. Y tenían derecho al cacicazgo siempre y cuando demostraran que eran descendientes de los caciques del tiempo de la infidelidad. Es decir, no de la infidelidad con la mujer, porque los indígenas no tenían ese concepto del matrimonio unitario, sino de la infidelidad religiosa. Es decir, cuando eran infieles porque no habían sido cristianados o evangelizados. Luego de mis investigaciones he logrado reconstruir toda la sucesión de caciques desde 1585 hasta 1816, mostrando cuáles eran sus ascendientes y sus descendientes. ¿Otra preguntita? Sí, me comentaban que especialmente son los chirimías. A ver, aquí hay una tradición en Supía de los indios chirimías. En nuestra zona tenemos la chirimía como un conjunto musical autóctono campesino conformado por flautas de carrizo traveseras acompañadas con tambora, redoblante, que aquí lo llaman revolante, todos artesanales y maracas. Antiguamente también con el carangano de guagua, que el concepto es africano. Se llaman chirimías porque en el siglo XVI los españoles trajeron el instrumento chirimía, que parece ser o de origen francés o de origen árabe, que es el antecesor del oboe, del oboe para las ceremonias religiosas en las iglesias. Pero cuando trajeron las bandas de vientos, sacaron las chirimías y como los músicos eran los campesinos, entonces pues ellos salieron con su chirimía a otra parte. La última parte de Colombia donde fue ejecutado este instrumento fue en Girardota, Antioquia. En 2013 murió el último ejecutante de 93 años. Entre nosotros sí desapareció hace muchísimos años, pero las chirimías siguen floreciendo y es un conjunto musical propio de la orilla izquierda del río Cauca desde Popayán hasta Río Sucio. Muchas gracias, doctor. No sé, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Están interesados? Porque, si no, me gustaría que su merced nos comentara un poco sobre su libro. ¿Alguien? Sí, por favor. Luis Ernesto de Filadelfia. Un saludo para el doctor Álvaro. Me encanta cómo aborda él estos temas tan interesantes. Quisiera escuchar un poco la apreciación de él frente al que ha entrado que escribió, que tiene Rómulo Cuesta que llama Tomás, que es una, es un libro bellísimo de Rómulo Cuesta que muestra una radiografía social, económica y política de la región. le gustaría que hablar un poco sobre eso, sobre esa obra y qué opinión le merece. Muchas gracias. Luis Ernesto, buenas tardes. Él es el vicepresidente de la Academia Caldense de Historia y le doy un saludo de bienvenida al maestro Julián Bueno Rodríguez de quien estuve hablando hace un instante porque es el último gran investigador de folclor que queda en Colombia, fundador de las danzas del Ingrumá, coreógrafo, coreógrafo, quien ha constituido las danzas del Ingrumá como un banco de memoria del folclor del occidente de Caldas y de Parque de Caldas. Me siento muy orgulloso de su presencia aquí, aunque me intimida un poquito porque es una persona muy preparada, muy sabia. Tomás, como se llama el libro de Rómulo es la primera novela de la literatura caldense. Es una novela que tiene mucho de ensayo histórico porque está basada en acontecimientos que fueron reales alrededor de la guerra civil de 1876 y 1877 que en esta zona tuvo notables incidencias por el permanente desfile de ejércitos conservadores y liberales por las batallas que se llevaron a cabo desde los chancos en Tuluá hasta el Cerro Batero en Kenchía en cercanías con Río Sucio el hecho de que Río Sucio hubiera sido instituido capital del estado soberano del Cauca capital rebelde etcétera. Rómulo Cuesta quien era marmateño escribió esa novela en la que él escribe los amores de Tomás con Rosario Tomás un mestizo liberal que se enamoró de Rosario la hija de un jefe conservador riususeño muy secario él pues obviamente obviamente es un personaje imaginario pero indudablemente basado en algunos de los personajes de la época y tiene la particularidad de que los hechos que describe son rigurosamente ciertos es decir hemos podido comprobarlos a través de la documentación que muestra como Rómulo Cuesta aparte de la historia que está contando entre Tomás y Rosario está describiendo cómo era la minería en Marmato en ese momento cuando estaban las compañías inglesas estaba Marmato su tierra llena de ingleses de alemanes incluso de franceses y hasta daneses lo va narrando cómo se trabajaba en cuenta los testimonios de esclavos liberados de esclavas ancianas liberadas inclusive hace una maravillosa descripción del carnaval de 1876 que sirvió a Julián Bueno para sus investigaciones y sus libros de carnaval que infortunadamente pues siguen inéditos por falta de por falta de un editor valga la redundancia esta novela fue publicada en 1923 y con ella se inaugura la literatura de Caldas que es muy rica pero es un libro que puede ser analizado desde una perspectiva literaria como desde una perspectiva historicista Muchas gracias Álvaro Doctor Álvaro háblenos un poco de sus libros Bueno mis libros realmente podrían ser un solo libro con varios capítulos el primero que publiqué se llamó Los misterios de las minas que cuenta justamente sobre la constitución de esta colonia europea de que les he hecho mención hace unos instantes perdón y nos tenemos que remontar a 1823 cuando empieza a consolidarse la república de la gran Colombia pero seguían seguía la presencia española en varias partes del continente entonces fue enviado sea Francisco Antonio sea es enviado a Londres para negociar unos empréstitos y entrega como prenda como pignoración las minas de oro de Marmato Zupia y Río Sucio que en ese momento ocupaba el cantón de Zupia en el norte de la provincia del Cauca entonces sea realmente lo que hace es vender esas minas hay una serie de negociados se dice que es el primer negociado de la historia de Colombia para financiar la campaña libertadora del Perú entonces empiezan a llegar en primer lugar ingleses llega un científico francés llamado Juan Bautista Busingol que después fue presidente de la Academia de Ciencias de París y gracias a Busingol a las memorias de él tenemos las primeras crónicas históricas de esta zona o por lo menos las primeras de 300 años después de las descripciones de Pedro César de León que nos permite ver cómo fue el proceso de configuración de Río Sucio pero especialmente cómo fue el proceso de compra de las minas los dilemas que tenían los ingleses para comprar las haciendas mineras porque estas se vendían con los esclavos que era el valor más preciado de una hacienda no la tierra la tierra no valía nada ni siquiera los yacimientos sino los esclavos pero los ingleses no podían tener esclavos porque había sido abolida la esclavitud desde 1780 entonces ellos tenían que comprar los esclavos pero vender venderles a ellos mismos la libertad a menos precio y encontrar con que los esclavos viejos que no hacían nada se enfurecían porque los valoraban en muy poquito entonces eso es un que se va dando en medio de una guerra de independencia en medio del pespunte de los de los partidos políticos porque los patriotas se van transformando en liberales en términos generales y los conservadores en o mejor los realistas en conservadores la prueba es que a los realistas les decían godos y a los conservadores todavía los más recalcitrantes les siguen diciendo godos ahí está la prueba entonces se va configurando esta esta colonia que como tenía que casarse muy pocos de ellos llegaron con su familia o con esposa se casaban con mestizas de la localidad y lo tenían que hacer en condiciones muy exigentes por parte de la iglesia porque en primer lugar la mayor parte de ellos eran anglicanos entonces no podía así fácilmente casarse se acomodaba una figura que llamaba matrimonio extraeclesian o sea por fuera de la iglesia por cultos disparitas o sea por disparidad de cultos y el extranjero tenía que firmar un documento en el cual se comprometía a permitir la educación de sus hijos en la religión católica lo cual equivalía en la práctica a que tenía que renunciar a transmitirle su cultura la prueba es que muy pocos o que yo sepa ninguno de los hijos de los extranjeros aprendió el idioma nativo más aún se les españolizaban los nombres por ejemplo un tatarabuelo mío de origen escocés William Cook se casó en 1832 con una señora y en la partida de matrimonio figura como Julián Gallo se casó con una señora Ana María Berr Berr en alemán pero aquí le decían Perr por traducción fonética y cuando los hijos quisieron recuperar los apellidos ya habían perdido el Berr entonces adoptaron el Bayer entonces los hijos de estos matrimonios se casaron entre sí y fueron configurando esa colonia que era muy cerrada por las hostilidades tanto religiosas como políticas porque a pesar de estar bautizados como católicos pues tenían de alguna manera el ejemplo de una tolerancia religiosa por parte de sus padres entonces eso hace que haya una endogamia en la que se casaban entre estas familias y muchas veces entre primos hermanos luego vienen unos alemanes traídos en 1848 para trabajar en Marmato porque los ingleses no eran capaces de trabajar a más de 600 metros de profundidad y traen y traen seis mineros alemanes entre ellos mi bisabuelo Jorge Enrique Federico Gernner yo también tengo ese ancestro William Koch por parte inglesa y también por la primera misión alemana que trajo el virrey Caballero y Góngora en 1788 con ocho mineros ocho mineros que fueron traídos inicialmente a las minas de Farán Tolima y luego en vista de ese fracaso fueron trasladados dos aquí a Quiebralomo y los otros se devolvieron para Alemania entonces fíjense como ya les he mencionado tres antepasados míos que tienen que tienen sangre anglosajona lo que demuestra los procesos de endogaña que se están viviendo ahí y es lo que yo estoy contando además cómo evolucionaron estas compañías inglesas y cómo a partir de 1905 por golpes de mano por parte del gobierno colombiano empezaron a serles arrebatadas ese es el contexto del libro muchas gracias doctor y este otro libro que se llama El último radical ¿quiere comentarnos algo al respecto? Sí claro pero voy a hacer voy a meter una cullita del segundo libro que se llama Guerras civiles en el antiguo cantón de Zupia que es hijo de los hemisferes de las minas porque se me está volviendo muy farragoso entonces resolví en una operación de cirugía plástica muy delicada que me tomó varios meses sacar la información para crear el libro Guerras civiles porque si bien aquí no hubo batallas determinantes excepto la de Batero del 31 de marzo de 1877 que doblegó a los ejércitos conservadores antioqueños de resto aquí hubo escaramuzas sin embargo en esas peleas entre liberales y conservadores a lo largo del siglo 19 hay que recordar que en el siglo 19 hubo 58 guerras civiles en el país había un forcejeo no solamente entre liberales y conservadores sino entre caucanos liberales y conservadores antioqueños que trataban de apoderarse de las minas del cantón de Zupia por sus por sus riquezas auríferas entonces yo cuento la historia de todos los episodios que se dieron acá que hay unos que van desde lo más atrozo hasta lo más jocoso como el enfrentamiento de hermanos uno comandante de un ejército liberal y otro comandante de un ejército conservador el conservador captura al liberal con la orden de fusilarlo pero a las 5 de la mañana le da plata y un caballo para que se vuele entonces hay una serie de episodios muy grandes inclusive en los que se vio involucrada mi familia porque mi papá nació en plena guerra de los mil días y a su papá y al papá de él o sea mi abuelo lo habían capturado dos días antes en la finca solo por ser el jefe liberal de Riusocio entonces yo cuento todos los episodios y el papá de mi padre o sea mi abuelo ese era el último radical es una figura muy importante porque fue el jefe conservador perdón el jefe liberal del norte del Cauca en Riusocio durante muchos años fue el primer congresista liberal caucano por caldas y fue una persona que influyó notablemente en las costumbres políticas en esta ciudad como murió en 1935 yo provengo de una familia que es muy longeva cuando yo era niño yo tenía tíos de 80 años no conocía abuelos pero tuve una gran cantidad de tíos que eran como abuelos entonces entonces esa memoria se fue perdiendo y por fortuna tuve la oportunidad de tener acceso a una serie de cartas de él escritas entre 1895 y 1935 cartas religiosamente escritas cada semana a los hijos en las cuales comentaba desde los acontecimientos familiares pasando por la chismografía local es decir decía por ejemplo decía por ejemplo las begonias las begonias florecen espléndidamente o matamos una culebra en Trujillo o una oración por la abuela de Riosos que murió hasta los acontecimientos políticos tanto locales como nacionales e internacionales a mí me asombra esa capacidad que esta gente tenía en una época en que ni sospechaba siquiera las comunicaciones que nosotros tenemos hoy en día porque mi abuelo de sus parientes alemanes que nunca conoció recibía periódicos y revistas con seis meses de retraso y él tenía la capacidad de hacer una prospectiva a partir de lo que leía de tal manera que era capaz de con noticias de seis meses de pasadas de hacer una prospectiva de estar actualizado por ejemplo en una carta de 1917 apuntó no demoran los yanquis en declararle la guerra a Alemania no más para llamarse a derecho de sentarse en la mesa de negociaciones oye esta carta de 1917 con periódicos de 1916 15 días después de esa carta Estados Unidos le declaró la guerra alemania ¿cómo hacían? yo no lo comprendo nosotros las la las la tecnología nos volvió inmediatistas nos hace perder de vista el gran pasado ya ya todo lo que sucedió de dos meses para atrás permanece pertenece al paleolítico en cambio esta gente era capaz de mirar de tener una noción del tiempo a largo plazo tanto hacia adelante como hacia atrás entonces yo lo que hago es revivir la figura de Carlos Garner Cataño no es un acto de nepotismo histórico sino un acto de justicia con una persona que el hecho de que yo sea descendiente de ella es simplemente una muy buena coincidencia gracias doctor Álvaro acá hacen una pregunta el señor Jesús Alejandro Garner dice Álvaro el énfasis en la triectnicidad y la colonización europea no española así como la co-dependencia rio sucio supia marmato si gusta señor Jesús Alejandro le hace la pregunta sí por favor Álvaro cómo estás Jesús Alejandro el hijo de Ciel un placer saludarte un saludo Álvaro me gustaría que nos contaras un poco sobre bueno ya lo has venido tomando el tema de la colonización europea no española pero también un poco sobre cómo esa triectnicidad hace que la región sea tan particular frente por ejemplo al hecho de la colonización antioqueña o los propios caucanos como a veces nos dicen mediopaisas pues esa parte no es realmente tan paisa y también sería interesante que nos contaras un poco tu visión desde cómo en el carnaval están todas las expresiones artísticas la literatura la danza la música el diseño el teatro etcétera te lo agradezco muchísimo Alejandro un cordial saludo en la distancia está en Villavicencio a ver esta zona la provincia de Anserma como fue denominada por los conquistadores estaba ocupada por la nación umbra muy posiblemente de origen chiptia esta nación si bien se resistió a la conquista de todas maneras muy pronto muy pronto doblegó y aceptó la evangelización lo cual garantizó que no desapareciera su eventual desaparición estaba más marcada por la explotación de las minas que por que por las mismas combates sangrientos como les decía ahora el indígena supo conservar sus manifestaciones culturales sumiéndolas en el secreto guardándolas es decir por ejemplo cuando fue obligado a vestirse porque ellos andaban desnudos que con el vestido español empezó el desaseo y empezaron las enfermedades el indígena solamente se vestía cuando llegaba el encomendero o cuando llegaba el doctrinero porque el resto seguían dando desnudo fue aprendiendo lentamente a hablar el español sin abandonar su lengua pero su lengua la hablaba dentro de la comunidad y hablaban español hacia afuera eso hizo que unas siete familias del sector de Moreta en Quinchía en cercanía de Río Sucio conservaran la lengua umbra en secreto durante más de 450 años se vino a conocer en 1995 pero con la inminente extinción de los indígenas en las minas comenzaron a ser traídos esclavos africanos que también fueron sometidos a evangelización pero como por orden del rey de España tenían libre el 5 de enero en el cual podían mostrar sus festejos lo cual para los españoles resultaba muy divertido ignorando que esos festejos iban mucho más allá de la diversión sino que era el reencuentro del negro con sus culturas con sus manifestaciones culturales y con la adaptación que estaba haciendo de sus creencias religiosas fusionándolas con las creencias católicas eso hizo que el negro a su vez fuera conservando también su cultura y que la fuera sincretizando con manifestaciones culturales traídas desde Europa es decir las fiestas religiosas impuestas por los españoles en el ámbito indígena podríamos decir que absorbieron lo indígena en el ámbito africano absorbieron absorbieron lo africano de tal manera de tal manera que ese mestizaje siguió siendo reconocido además por los pueblos porque había pueblos indígenas acá además porque quiebralomo hacia 1765 fue llamado el real de minas de mulatos porque había un solo matrimonio blanco 5 5 matrimonios interraciales sorprendanse de negro con blanca lo cual era muy escaso y 800 matrimonios mulatos entonces eso hace que junto con la hacienda del guamal que estaba un poco o que sigue estando un poco más abajo también poblada por esclavos negros con marmato poblado por negros con la comunidad de obispos de sopía poblada por negros lo africano se mantuviera muy vigente así se volviera invisible es decir los veíamos los veíamos veíamos los negros pero no los veíamos negros entonces entonces esas culturas fueron manteniéndose en el tiempo y lo español fue mestizándose es decir nosotros tenemos unas manifestaciones europeas muy claras pero no hay nada puramente europeo todo está mezclado con lo indígena y con lo negro y les voy a poner un solo caso les voy a poner un solo caso el tamal tamal significa envuelto es una manifestación indígena prehispánica prehispánica a partir de la masa del maíz a la cual se le añade papa que es americana la zanahoria no se ve donde será pero hay la hoja de viado o de plátano pero lo extranjero está en el cerdo o en la res o en la gallina que fueron traídas por los españoles entonces tenemos un plato que es de claro origen indígena pero que se mestiza con la intrusión de las carnes el sancocho que es de origen africano que es de origen africano se mestiza porque conserva el plátano que es africano incluye las carnes que son de origen europeo pero la papa la yuca y eventualmente la arracacha están ahí presentes y a eso le añadimos el maíz el ají perdón que es la gran manifestación de la culinaria indígena el gran el gran condimento nuestro indígena entonces fíjense cómo se va formando todo ese mestizaje que es lo que que es lo que somos ahora hay unos que se reconocen más como indígenas otros que con mucha ilusión se siguen reconociendo como blancos no pueden verlo indígena en ellos a pesar de que coman tamal ni pueden verlo africano a pesar de que coman sancocho bueno está bien son respetables hay otros que valoran sus orígenes negros y en este momento por ejemplo en Marmato hay un movimiento que busca reivindicar lo africano de modo pues que Alejandro y oyentes esa es la manera como a grandes rasgos grandísimos rasgos se va mestizando lo nuestro Otto Morales Benítez decía que el mestizaje no comenzó en la cama sino en las cocinas bueno y en cuanto al carnaval de Río Sucio espero que esto esté más supremamente algo para responder y me voy a basar en las palabras del maestro Julián Bueno con la venia de él el carnaval de Río Sucio es una gran obra de teatro en la cual se manifiesta la trietnicidad porque siendo una fiesta es un ritual en lo cual se manifiesta lo indígena se manifiesta lo negro y se manifiesta lo español por eso carnaval como tal es un ritual a través del cual la sociedad se analiza y se juzga a sí misma e inclusive puede llegar a cambiar su destino y es una gran obra de teatro porque viene en partes viene en actos muy marcados con un precarnaval con un ritual de sanción de madurez y con el carnaval en sí que es el que se desarrolla en cinco actos si ustedes quieren saber más de él pues profundizamos un poquito pero el carnaval en Río Sucio en el occidente de Caldas porque no lo tuvimos solamente en Río Sucio sino también en Zupía y en Quinchía hoy de Rizaralda en Rizaralda y también en las comunidades indígenas el carnaval es la gran manifestación cultural del mestizaje Muchas gracias doctor acá le puedo ceder la palabra a Francesca Portugal para que haga su pregunta por favor Doctor buenas tardes quería preguntarle sobre la meca cultural que vivió Río Sucio no hace mucho pues creo que no fue en el siglo pasado nos podría hablar de esta parte cultural doctor muchas gracias bueno mire Río Sucio fue bueno yo creo que en muy buena parte sigue siendo ya de manera inconsciente un emporio de la cultura porque porque aquí por fortuna algunos de los grandes potentados mineros estimularon la cultura ya esto fue a finales del siglo XIX comienzo del XX por ejemplo Bartolomé de la Roche cuyas riquezas eran alucinantes trajo la imprenta y trajo la imprenta para publicar periódicos a través de los cuales defenderse de la invasión conservadora del canciller Alfredo Vázquez Cobo que estaba expulsando a los liberales a los mineros liberales y se estaba apoderando de las minas pero más atrás la misma pelea entre Quiebralomo Cañamomo y la montaña por el sitio de Río Sucio hizo que las comunidades indígenas y los mulatos se fueran informando de muchas cosas y tenemos que en el resguardo de Cañamomo hay una mentalidad netamente jurídica se conocen las reglas al derecho y al revés porque ellos durante 100 años les tocó defenderse de los sucesivos despojos de tierras por Quiebralomo o por la montaña y ellos se aprendieron a norma entonces eso culturiza también con el traslado de la montaña y de Quiebralomo al sitio de Río Sucio surgen las primeras escuelas de letras ya hacia 1822 1823 y se traen y se traen maestros foráneos que empiezan la misma musicalidad hace que la gente aprenda a tocar y a cantar pero empieza a esbozarse una inquietud por leer notas con la traída de músicos de Popayán entonces en resumidas cuentas Río Sucio va configurando un emporio cultural la presencia de Rómulo Cuesta que se convierte en escritor la presencia de Carlos Garner que se convierte en delegado de instrucción pública la visita de Jorge Isaacs el autor de María que permanece dos meses en esta región van sembrando inquietudes el mismo carnaval el carnaval nuestro se basa en la palabra en la poesía entonces eso requiere de escritura requiere de imaginación requiere de rítmica y eso va dando también un acervo cultural que va enriqueciendo la zona es así como cuando se plantea la fundación o la creación del departamento de Caldas las tres eventuales capitales que se consideraron fueron Río Sucio Pereira y Manizales Río Sucio porque estaba el poder intelectual Pereira porque estaba el poder económico y Manizales porque estaba el poder político y esto me lleva a terminar de contestarle a Alejandro la pregunta de la colonización antioqueña voy a tratar de ser lo más resumido posible la colonización antioqueña no es la gran gesta que a nosotros nos pintan es un proceso de desplazamiento forzado con el consiguiente desarrollo cultural hecho por terratenientes antioqueños ricos contra campesinos desarraigados contra campesinos pobres a los que expulsan de sus tierras campesinos que a su vez tienen que pasar forzadamente de las prácticas mineras a las prácticas agrícolas y eso se dio básicamente en el norte de Caldas que en ese momento era el sur de Antioquia o sea los municipios que después fueron Aguadas Pácora Salamina Aranzazul La Merced Filadelfia Neira y Manizales en el occidente de Caldas en ese momento norte del Cauca los antioqueños debieron pasar por la tierra fría porque no fueron bienvenidos y porque mediante prácticas fraudulentas en connivencia con abogados caucanos se fueron apoderando de tierras pero tuvieron un asentamiento en lo que llamamos la tierra fría del río sucio en el cual fueron tan hostilizados que debieron encerrarse allá hasta el punto de que la tierra fría fue denominada en su momento la cortina de hierro del río sucio porque a los antioqueños no se les permitía entrar hubo si un proceso de poblamiento de carácter político como fue San Clemente un caserío o un corregimiento hoy perteneciente a Huática que está entre Huática y Quinchía en Rizalda aquí muy cerca de río sucio en el cual fueron admitidos campesinos de Abejorral y de Carmen de Viboral porque se sabía que eran conservadores para conservatizar una región que era predominantemente liberal de modo pues que aquí los antioqueños muy tenue inclusive en la zona urbana de río sucio los antioqueños empezaron a ser admitidos a partir más o menos de la década de 1930 de tal manera que nosotros con lo antioqueño si bien tenemos algunas manifestaciones culturales y tenemos alguna coincidencia en el acento nosotros de alguna manera seguimos siendo predominantemente caucanos muchas gracias doctor Gardner acá tenemos muchas preguntas me imagino acá el señor Luis Alejandro no sé si el doctor con toda la exposición que ha realizado responde a su pregunta sobre el carnaval como expresión de todas las artes literatura música danza diseño teatro etcétera pues si quiere vemos un video que dura más o menos cuatro minutos que resume lo que es el carnaval ¿les parece? perfecto doctor gracias esperemos que esto que esto nos funcione esta es la única parte que a mí me tiene tenso de esta reunión la parte tenca estamos todavía muy muy empañales acá con esto voy a hacer presentar ahora cuando sigo voy a presentar ya un momento por favor ¿lo ven? no sé ¿están viendo? sí ahora sí se ve Álvaro sí sí un momento Gracias. 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 La verdad es que el indígena y el africano en el proceso de evangelización no alcanzan a ver el diablo como enteramente malo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo hay una dualidad. Lo malo, y esto se basa en Platón, lo malo, que representa lo material en el cuerpo, para lo cual hay una representación simbólica, que es el demonio. Y lo bueno que es lo espiritual, es la representación simbólica en Dios. En cambio, las deidades, tanto africanas como indígenas, tenían el poder de hacer el bien y el mal. Entonces, ese diablo nuestro no es el mismo diablo cristiano y, por tanto, tiene la capacidad de hacer el bien. Y entre nosotros, ese diablo es la representación no solamente de la concordia, sino de la reconciliación. Eso hace que durante la entrada del diablo, muchas personas se reconcilian hasta consigo mismas y lloren cuando vean la figura del diablo. Muchas gracias, doctor. Y una de las últimas preguntas, le doy la palabra al señor Luis Senado para que por favor la realice. Bueno, el señor Luis Senado hace la siguiente pregunta. Quisiera que nos hablara del origen del cementerio de la familia Garner. Sé que no es así, sé que no es así, pero para algunos puedo hablar si haber sido cuestión de alcurnia. Luis Ernesto Bernado. Bueno, yo no veo alcurnia cuando el bisabuelo alemán nuestro era un simple minero que trabajó en los socavones de Marmato desde 1848 hasta 1878. La creación del cementerio de la familia Garner se debe al hecho de que él hubiera sido luterano y que hubiera sido, a pesar de lo cual, al morir fue enterrado en el cementerio católico de Riosucio. Pero 13 años después llegó otro sacerdote, se estaba aproximando la guerra a los mil días, había una gran polarización política entre lo conservador, católico y lo liberal, más libre pensador, aunque eran católicos también. Y ese sacerdote desde el público empezó una campaña para expulsar los restos del minero alemán porque estaba profanando el cementerio y decía que mientras el cementerio, mientras esos restos siguieran ahí, el cementerio sería profanado. Indudablemente era una maniobra política en la cual si los hijos del minero alemán cedían, pues era una derrota para ellos como liberales, pero si se negaban, se echaban el pueblo encima. Entonces ellos resolvieron de su propia iniciativa sacar esos restos junto con los de algunos parientes ya muertos y abrir un cementerio propio en un lote que era de su propiedad, que sigue siendo de propiedad de la familia. Y es un cementerio que se ha conservado ahí durante 120 años. Fue ya bendecido como católico, pero sigue perteneciendo a la familia y para ser enterrado ahí hay que pertenecer a la familia, sea por sangre o sea por afinidad, por vinculación civil, es decir, por matrimonio. No es arrogancia, es un símbolo contra la intolerancia que ya desapareció, ya desapareció la intolerancia, pero sigue perteneciendo ahí el símbolo. Gracias doctor. Acá hay una última pregunta, aunque el doctor ya había hablado algo sobre el tema, del señor John Estrada, que comenta, doctor Garner, ¿puedo hablarnos del muro que por años separó las dos plazas, dividiendo a Río Sucio en las de arriba y las de abajo? Creo que ya no sé si quiere aclarar algo más sobre este tema. Ya lo había comentado, ya vimos en el primer video el dron como se va levantando y va mostrando las dos plazas muy cercanas una de otra, la plaza de abajo, la de la Candelaria, en su momento formada por indígenas del resguardo de la montaña, la plaza de arriba o de San Sebastián, conformada por mineros mulatos. Como ambas plazas están separadas por una cuadra de distancia y el lindero era el antiguo camino real que iba de Lima a Cartagena de Indias, ambos pueblos se construyeron en el borde de ese antiguo camino que ya para la época de la fundación no era usado, había sido trazado mucho más abajo. De todas maneras, había una indefinición, no solamente más que en las comunidades, en la parte administrativa, porque los alcaldes no tenían muy claro hasta dónde llegaban las jurisdicciones y en las jurisdicciones eclesiásticas. Entonces, en 1823, el jefe del cantón de Zupía encarceló al alcalde de la montaña, que porque supuestamente lo insultó, el párroco padre Bonafón de la montaña ofreció asesorar al alcalde de la montaña, lo cual provocó una gran ira en el párroco de San Sebastián y pegó una insultada enorme, promovió la refundición de las dos parroquias para expulsar al padre Bonafón. El padre Bonafón se defendió admirablemente ante las diócesis de Popayán y para evitarse ese problema fue levantada una cerca, una cerca por una parte que en su momento era despoblada al borde del camino real, hoy ya está poblada y hoy se podría ver únicamente, digamos, en lo que es la calle real, que es la calle que une a las dos plazas por donde pasaba más o menos. Esa cerca estuvo ahí entre yo, la historia oral dice que entre 1823, yo calculo que más o menos de 1824, 1825, hasta 1846, cuando ya por orden del gobierno caucano fueron refundidas las dos parroquias, que se llamaban así, que eran realmente los dos pueblos en uno solo y se nombró un solo alcalde y ya en ese momento empezó a nombrarse un solo párroco, entonces ya desapareció esa cerca. Muchas gracias doctor Gámez, ahora a continuación les doy la palabra a la doctora María del Pilar, la que demos la finalización a este evento. Muchísimas gracias Luzma. Doctor Álvaro, súper interesante el tema, una charla muy amena, estos conversatorios son espectaculares, fue definitivamente muy muy especial su participación, agradezco muchísimo nuevamente su participación y esperamos volver a tenerlo y ojalá la próxima sea presencial. Muchísimas gracias doctora María del Pilar por la invitación a la doctora Luz Marina, también por la invitación, fue muy emocionante porque llegó un momento en que yo no lo esperaba y pues espero que este formato de diálogo haya resultado mejor que una conferencia extensa y sobre un solo tema, más bien haber tocado todos los temas, así haya sido de una manera muy superficial, pero pues para dar idea de por qué hermana Arcinegas llamó a Río Sucio el macondo de la zona andina. Sí, excelente. Muchas gracias. Fue muy muy completa la explicación, ahí nos dejó con muchísimas dudas, yo creo que a todos nos quedaron muchísimas dudas, pero espectacular la intervención. Muchísimas gracias doctor. A ustedes muchas gracias, que cada pregunta era un libro, era un libro porque hay una gran cantidad de cosas para contar y sobre todo para analizar. Sí, eso nos faltó un libro, ¿no? Sí. El libro didáctico. Habíamos planeado media hora y llevamos una hora y veinte. Media hora, una hora. Doctor, le quiero agradecer también por compartir este espacio, estoy de acuerdo con la doctora María del Pilar, ha sido un espacio muy agradable, les agradezco a todos su presencia y bueno, al mismo tiempo pues los invito a un próximo conversatorio en ocho días con otro personaje de Río Sucio. Entonces, acá me permito leer algunos mensajitos del chat, que te le mandan muchos saludos, excelente presentación, como siempre es una dicha escucharlo. Me encantó el conversatorio, gracias. Nosotras encantadas con la historia y el conversatorio. Gracias, muchas gracias y en espera de una segunda parte. Doctor, reiteramos los agradecimientos y siempre será bienvenido a Trae Usa, la Universidad Santa Tomás. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga y un feliz fin de semana. Muchas gracias doctor, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego doctor. Hasta luego.